Ah, bueno, claro, sí. Que es de los primeros accesorios. Please stand up. Please stand up. Please stand up. Call of Duty, Black Ops, Cold War, Zombies, Gameplay 2, sin comentarios. ¿Quiere pinga? Sé que sí. Te llamas, Luis. Alias, el chico más guapo del mundo. Si mal le gusta el men. No, lo es. Ese soy yo, bobo. No te hagas el bobo. ¿Sabes qué es esto? No, la verdad. Tío, hay un pavo aquí que no sé dónde está. No estoy persiguiendo. No puedo. Qué difícil es matar a gente que hace headlitching en este juego, ¿no? Sí. Sin mira, tío. No sé por qué le quitas la mira. Porque yo quiero rushear, ¿no? Quiero de lejos. ¿Qué? Aunque vaya a rushear la mag, sin mira me parece una basura. A mí me gusta, vamos. Bueno, supongo que sí te gusta. Oye, de verdad, ¿de dónde salió ese tío? El siguiente en disputa. Hemos perdido el punto caliente. Punto caliente controlado. Misil de crucero en cambio. Eh, justi, está Batman en el otro equipo. Con ese no jugamos ayer. Puede ser. No sé. ¿Dónde está este papa? Oye, de verdad. Y déjate que la persigo y no la encuentro. La KSP qué mala es. Ya. Al principio me parece buena, pero después te das cuenta. Sí. Te das cuenta de la dura realidad. Qué mala es la KSP, tío. A que sí, a que al principio me parece buena. Si luego vas viendo... Cuando no tienes accesorios. Sí. Tío, tengo gente corriendo detrás mí y no se escucha. Perseguiéndome. Detrás del coche, la derecha. No Cuidado Vale, buena Que había cambiado de arma sin querer Sí, yo estaba cantando por una rata Hay un tío ahí, al fondo No vienen al punto Ya veo, ya veo Viendo por el garaje No Ah, que ha cambiado, tú No me gusta nada este arma, tío Es malísimo Es mejor sin accesorio, ya te lo dije Sí Pero no te quepa duda Que alguien se mete al punto ¿Dónde está? Voy Estoy punto No Pues llevo este arma Lo que sea Pues ya no la llevo Eh, me he suicidado con mi Con mis morteros Podría ser Ah, que está detrás ¿Dónde está? Les he robado un AUV Puta Putas granadas ¿Cómo explotan? ¿Qué? Pero y ese tío Voy para el punto Voy para el punto No Detrás Pues ese No es el respawn De ellos Tío, ¿cómo odio que cambie el respawn Así? Porque sí Ya Tira una pal Eh, tira una pala Hijo de puta Qué racha Eh, no Entre bajas, no Un enemigo abatido Cuidado que tiene un Vítol ¿Cómo se han sacado el Vítol? No sé Más que el helicóptero normal Debe valer unos 8.000, creo Buah, ¿cómo me está poniendo tú? 8.000 o 7.000 8.000 o 7.000 Por ahí Lo que yo no entiendo Hostia A través de la casa y todo Lo que no entiendo ¿Por qué en vez de coger el punto Viene la rosada? ¿Tú lo explicas? No sé No puedo con el este, eh Hemos cambiado el respawn No sé por qué Está matando al del Vítol Abajo, abajo, justo Abajo Voy a por el Vítol, voy a por el Vítol Está destruido el Vítol No ¿Pero y ese tío? ¿Qué he gastado? Mi misil de crucero Para matar al Vítol Por el equipo todo, Luis Tío, tenemos que ir al punto Lo tengo que encontrar Es que no puedo, tío Mantenerlo en disputa al menos Es que me están reventando ahora de repente Ahora son los mejores ¿Sí? Qué buena Buah De todas maneras ¿De dónde es detrás? Sí De todas maneras La KSP, tú Me parece De los peores subfusiles No puedo aguantar más, eh ¿Cómo? La KSP que me parece De los peores subfusiles Eh, tiro al helicóptero Vale, vale Qué pesado el que rusea En vez de tomar el punto Tremendo enfermo Cambia, cambia el refugio Cambia a este ahora Joder Bueno, al menos lo tenemos nosotros Lo estoy cogiendo yo Estoy contigo ¿Detrás? Detrás Muerto Aquí, aquí Muerto Otro más Muerto Cuidado, cuidado Muerto Un AC-130 ¿Qué es eso? ¿Qué tienen? Dios, pero Uf ¿Qué daño hacen los molotovs, tú? ¿Y eso? No sé Un AC-130, what? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿El artillero, no? No, el artillero no es el helicóptero con torreta? No, el artillero es el que tira bombas también Puede ser entonces, no sé, no sé qué era Tira bombas y el metrallador ¡ partners, no? ¡Eh! ¡Gracias!